Esta era la espectacular vista aérea de los miles de peregrinos que acudieron a la misa en el campo de Ñuguazú. No solo paraguayos, también miles de argentinos cruzaron al país vecino. Entre ellos había algunos rostros conocidos como el de la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, sentada junto a Horacio Cartes, presidente paraguayo. El campo de Ñuguazú es el mismo lugar en el que se reunió Juan Pablo II con miles de jóvenes en 1988. El Papa Francisco presidió la misa en un espectacular altar elaborado con maíz, obra del artista Coqui Ruiz. En su homilía el Papa dijo que los discípulos de Cristo tienen que caracterizarse por ser acogedores. Aprender a vivir de otra manera, con otra ley, bajo otra norma, es pasar de la lógica del egoísmo, de la clausura, de la lucha, de la división, de la superioridad a la lógica de la vida, de la gratuidad, del amor. De la lógica del dominio, del aplastar, manipular, a la lógica del acoger, recibir y cuidar. Francisco explicó que para evangelizar no hay que servirse de estrategias o tácticas. Dijo que Dios prefiere otros métodos. Hoy el Señor nos lo dice muy claramente. En la lógica del Evangelio no se convence con los argumentos, con las estrategias, con las tácticas, sino simplemente aprendiendo a alojar. Por eso, añadió el Papa, la Iglesia es la casa de la hospitalidad y debe tener las puertas abiertas en especial para curar uno de los males más dañinos, la soledad. Cuánto destruye la vida y cuánto mal nos hace. Nos va apartando de los demás, de Dios, de la comunidad. Nos va encerrando en nosotros mismos. De ahí que lo propio de la Iglesia, de esta Madre, no sea principalmente gestionar cosas, proyectos, sino aprender la fraternidad con los demás. El arzobispo de Asunción, Edmundo Ponciano Valenzuela, agradeció al Papa su visita a Paraguay y le dijo que rezan por él. Además, habló el arzobispo ortodoxo de Buenos Aires, amigo del Papa desde hace tiempo, quien agradeció su visita. Cristina Fernández de Kirchner y Horacio Cartes también saludaron al Papa al final de la misa. ¡Gracias! ¡Gracias!